Empecemos Si bien Antena 3 no podía cagarla más, la caga Porque se le da muy bien a Antena 3 y no podían peorar más Que en el 8 de septiembre en redes sociales y titular en Twitter Sacaron de que más de 3 millones de niños menores de 14 años usan a diario los videojuegos Y que los expertos alertan de que a violencia está presente en el 80% de ellos Tocateros cojones Si señor Bueno, fuentes de ellos ninguna Fuentes mías de momento más que ellos Si bien sabemos que es mentira, que es más falso que un billet de 3 euros Vamos a ver la noticia Porque tiene unas joyas tan buenas que veremos hasta Canto Morceles Si, una colaboración que dejaré hablar a él Porque primeramente hablaré del videojuego Bueno, su artículo Vamos a hablar de su artículo Y del contenido del artículo Que no hay ningún experto Se lo sacan de la manga de Joker Y podríamos irnos aquí Y dejarlo ahí Incluso ya les habríamos humillado Porque de por sí no hay ningún experto Pero no Queremos sacar aquí todo Porque no Es que Antena 3 está destinada a morir por Youtube y otras plataformas Bueno, si a quién van a echar la culpa Pues se lo echaron a los Youtubers Que no es que informen mal Antena 3 Y nada es que es culpa de los que se informan bien Para poder seguir mintiéndoles en la cara Como con el Amazonas O dijeron que si era el bosque más grande O que si el 80% del oxígeno lo causa el Amazonas O yo que sé cuánto por ciento dijeron Porque... Ni me acuerdo O... Vale, tengo un video al respecto Pero bueno, verlo, ¿vale? El video del Amazonas Os lo dejo también en la descripción Tampoco es culpa de las drogas Las cuales les interesa más a la gente de temprana edad O tampoco es del alcohol En el cual todos tus amiguitos beben Y tienes 14 años Y por presión social Bebes No, no es culpa ni del alcohol Ni de las drogas Es culpa de los videojuegos Que avisan Básicamente de que... Que son... Que son violentos Y que lo único que se les ocurre es culpar a los videojuegos De crímenes que no tienen nada que ver con ellos Sino con una condición psicológica Tócate los cojones Voy aquí a... Como yo jugué a San Andreas Por ejemplo Y atraqué comisarías Me voy aquí a la comisaría más cercana A atracar a los policías Ayer les he atracado, ¿eh? Un sarcasmo Si alguien no lo pilla, claro Es que... Se están jodidos Para que esto sea noticia Es que las casas opuestas no quieren Que despublicitéis más o algo así Y es que... 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 Que se informen de esta manera Pero no... Es que los videojuegos causan violencia Y yo aquí... Cuidando de... Mi... Mi gran... Mi granjita... O en Minecraft... Que tiene violento eso Si es que... La gente... Que... Normalmente es violenta... No es por culpa Yo pensé... Es una condición psicológica Que no saben... Realmente... Diferenciar entre la ficción... Y la realidad Y si los padres son inconscientes De comprarles a sus hijos El fornito Cuando no tienen la edad adecuada Perronaz O el Call of Duty Que por cierto En el artículo de Antena 3 No saben como se escribe Porque lo escriben con dos T's O sea... Dos T's O sea... Es que... Antena 3 Es que me lo ponéis a huevos Es que no sabéis ni escribir En Call of Duty Pero al menos ponerlo bien Al menos Si difamáis Pues difamar bien Y que los padres son tan irresponsables Que no saben Si su hijo juega tal juego Que supuestamente Es violento Mira... Y en FIFA puedo decir Bueno... Que el juego que salió Sien es el mismo Pero... Vale... Que si se vuelven violentos No porque el deporte Siga violento Tampoco Que el deporte Genera violencia No... No... Es cosa del videojuego Si... Seguro... Que es el videojuego Que les causa violencia No es de por si El deporte Que de por si Es... Violento No... No... Que va... La mayoría de personas Saben diferenciar Frente a la raya hace afición No... Es que es culpa de la violencia Yo es que... Por eso... Yo me voy aquí a quemar gente A destruir gente A ir... A... Prostitutas Y básicamente... Yo que sé... A hacerlo también sin condón Yo que sé... A robar al vecino de al lado Yo que sé... A contratar mafias A contratar sicarios A ser racistas Yo que sé... Es que... Violento Si... Lo único violento Sois... Eh... Es que la mayoría Eh... Es que... No lo entiendo Porque hacen este... Típico... Absuntos Que siempre cuando... Pierden cierta audiencia Y pierden ciertas cosas Las masas... Son como niños Los expertos Los hago los cojones Y 90% de los niños Ven los celulares a diario A la hora de comer Los expertos alentan De que tal violencia O violaciones Asesinatos y robos En manipulación de masas Están en el 100% de ellos A ver... Muchos niños Ven Antena 3 Y... Dicen... De violencia Violaciones Asesinatos Robos Manipulaciones Y... Pero no... Es culpa de los videojuegos No de la televisión Pero mientras tanto En el horario infantil Estaban anuncios como Apuesta 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 Gana 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 Es que... Seis unos jodidos hipócritas Y la verdadera violencia Sería dejarles ver vuestro contenido Esa es una verdadera violencia Y lo peor es que usan imágenes sin sentido Si es que aquí Mira... En una de ellas Era en plan Del... Fornite O de... O de... También por ejemplo De... Como era... De Minecraft De una skin de Minecraft ¿Qué tiene eso de violencia? Una skin de Minecraft Si es que... No... Tiene puñetero sentido No tiene sentido No tiene sentido Bueno... Mira... Os dejo con lo de Cande Morceles Yo... Volveré en el futuro Porque... Eh... Grabaré otra cosa en el futuro Reaccionado con esto También Antena 3 De disinformación de Antena 3 Amigos... Esto todavía no ha acabado Cande Morceles Te paso... Eh... Básicamente para que hables De lo de... La noticia de los videojuegos Para saber cuál es tu opinión Os paso con mi amigo Cande Morceles Vamos a ir de prisita Que tengo muy poco tiempo Y llego tarde a mi hora de la paja Y no quiero llegar tarde a esa mierda Por culpa de estos gilipollas Porque me parece una pérdida de tiempo Hablar con gente Que ha satanizado tanto tiempo En los videojuegos Y como ya he dicho más de una vez Esto no ha sido la primera Ni será la última vez Que va a pasar esto En serio te tienes que lamer las bolas ahora Uso una imagen de Smash Bros Porque básicamente Congrega casi todos los videojuegos Don't judge me Como ya sabemos Esta no es la primera vez Que los videojuegos han sido satanizados Un... Personaje muy conocido Por la cultura del Memingo Ya ha hecho esto una vez Así es, estoy hablando del padre Josueirion Con los Pokémons Y los Nintendos También estuvo con las cartas de Yu-Gi-Oh Pero fue más famoso lo anterior Que por no haberse documentado No te lames las pelotas No Perro malo Perdón Por no haberse documentado O por simplemente Porque dice Oh dios mio Lo que están viendo mis muchachos Esto no es cristiano Esto no es obra de dios Es del diablo Hay que satanizarlo No No Prensa mala Hay que documentarse Hay que informarse Coño Yo he sido gamer desde hace mucho tiempo Y no me ha dado ganas de coger una escopeta De liarme cuatro tiros No No Que en America Se pongan como putos locos Porque ahí Las armas están rebajadas No es culpa de los videojuegos Es culpa del propio gobierno Que le sale la punta del cipote Poner armas Y pone vuelta al colegio No es broma Hay una imagen de eso ¿Vale? Y encima Si Agarraos porque esta es una noticia verídica ¿Eh? No me acuerdo de que De que zona era Osea Que tienda era Pero recuerdo que había una tienda Que eliminaron Todos los videojuegos de su stock Pero seguirían vendiendo armas Y es en plan de Bravo Fantástico Precioso Un aplauso para ti Venga Dale una medalla de honor A ese hijo de la gran Yo me pregunto ¿Qué cojones se fuma esta gente? Para satanizar los videojuegos ¿Sabéis que los videojuegos también han salvado vidas? Aparte de Condenarlas en el fuego del abismo eterno Y no es broma Un niño por jugar a Mario Kart Salvo la vida de su Ancuelo Anciano Que se quedó dormido En el coche ¿Eh? ¿Qué me dices a eso? Otra persona Se encontró un tumor En la mano Jugando Con el Joy-Con De Switch Con la vibración HD Esto no me lo estoy inventando Lo podéis buscar ¿Eh? ¿A que eso no se sale en las noticias? Nooo Porque eso sería Alabar a los videojuegos Es más fácil preocupar a las madres Que creen escuchar la voz de Cristo Y van a matar a sus hijos Sí Acabo de decir El lore de Isaac After Bill Plus Porque esto es básicamente eso Esto es Isaac Es jodidamente Isaac Solo que Dios Son Las noticias De Antena 3 La madre de Isaac Son nuestras madres Y nosotros somos Isaac Y cada vez que ocurre Una subnormalidad profunda Y echan la culpa Algo que no tiene la culpa Pum Ala De hecho Otra noticia que voy a contar Que es verídica Esta es la época de Muska Muska te echamos de menos Por favor regresa Te necesitamos Internet te necesita Los gamers te necesitan Ocurrió un desastre De un asesinato En En América De un tío con una katana Se le iba a matar peña Y que hizo la prensa Lo convirtió En un antihéroe Diciendo que los videojuegos Tenían la culpa Y que quería hacerse parecer A un personaje De un videojuego Bravo Solo porque tenía El pelo despeinado Que es en plan de Oh Perfecto Mezclemos churas Con melinas Para echarle la culpa A algo A alguien Que no tiene la culpa De nada ¿Sabéis lo que pasó Después de aquello? Dos chicas Hicieron exactamente Lo mismo Diciendo que se hicieron Fals del chico Eso es lo que consigues Prensa Hacer un antihéroe Dando información Falsa Creando antihéroes Añadiendo cada vez Más información Haciendo una amalgama De prensa Corrupta Y salseo Eso es lo que Estáis creando No estáis Satanizando el videojuego Estáis Satanizando A vosotros mismos A la persona A lo que estáis Intentando Acabar En realidad Lo estáis agrandando No vais a acabar Con los videojuegos Os vais a acabar Con vosotros mismos Porque la gente Que está jugando Videojuegos Saben que es una tremenda chorrada Las madres que ven Que a sus hijos Están jugando videojuegos Y no hacen nada malo Saben que es una chorrada Aunque claro Hay madres Que compran a su hijo El nuevo Call of Duty Porque está de moda Pues no señora El juego Pony Peggy Más 18 Por una razón No compren a sus hijos Juegos Que no superan sus edades Porque no Se puede Está por algo Es ley Joder Pone Tacos Palabrotas Eh Drogas Sexo Luego no Me diga Porque su hijo Empieza a decir Tacos Es decir Te voy a violar Puta zorra Y luego me voy a meter Craqui Droga Ja ja Estoy un tío super guay Y no digas Oh dios mio Mi hijo se ha vuelto un malvado Por culpa de los viejos No señora Ha sido por su culpa Por haber comprado El Call of Duty El GTA San Andreas O el Saints Row O el Postal Me la suda Que lo haya comprado Pero Tenga dos putos dedos de frente Si su hijo tiene 5 años Comprele juegos para su edad Compreedora la exploradora Compre Mickey Mouse Se va al país de las chuchelandias Pero no le compre juegos Que no son aptos para su edad Yo Esto es otra información Que es completamente Verídica ¿Vale? Y encima personal Yo aprobé cultura clásica Gracias a los videojuegos Esto no es broma Todos mis compañeros Hasta el más La más inteligente de todas Suspendieron cultura clásica Yo casi ni estudiaba Y aprobé Gracias a que jugué God of War No es puta coña Que aprobé cultura clásica Jugando juegos A videojuegos Que trataban de eso De la cultura Sonatural Griega Así que Eso No hay que satanizar Los videojuegos De hecho Se les puede dar Muchas cosas Que han hecho Bien Pero eso no se lo vamos a decir ¿Verdad? Es mejor decir Oh Los videojuegos son malos Luego bien Que decís Oculus Rift Podría ser el futuro De los videojuegos Eh Antena 3 Eh Que hiciste publicidad Del Oculus Rift Hace unos cuantos años Y ahora Mira ¿Ah? Eh Oh Oh O sea ¿Alguien se acuerda Del Youtube Rewind Del 2019 Eso que se hizo Tan cringe Que estuvieron haciendo Los adultos Que salían En la prensa Exacto Bailes del Fornite Que es el Fornite Un puto videojuego Y ahora Oh Vamos a satanizar Los videojuegos Siiii Es eso ironía Porque yo creo Llamadme loco Pero eso es una ironía Como una catedral Grande Gorda Y con venitas ¿Por qué con venitas? No lo sé Es igual ¿Entendéis el punto Donde quiero yo llegar? Immanuel ¿Entendéis el punto Donde queremos Nosotros dos Llegar? ¿Mmm? Prensa Documentado Por favor Tenéis internet Sois como los niños pequeños Que van a un video A preguntar exactamente Algo que pueden buscar Por internet Pero les da pereza Buscar Y prefieren que se lo explique A alguien Que se lo puede explicar Como les salga la punta En el nis Pero en plan de Oye papi ¿Sabes lo que es una nube? Y el padre le responde Pues es una oveja voladora Y toda tu vida vas a pensar Que una nube es una oveja voladora Busca por internet A pesar de que La información de internet Puede ser un peli de exagerada Si Vale Pero al menos Te has documentado Al menos te has informado Al menos te has dicho Coño Me voy a esforzar En buscar información Para no quedar como Putos gilipollas Y ahora os paso Con el manual Del presente pasado futuro En este viaje temporal Lleno de edición Magia Y fruslerías Yo he hecho mis propias cosas aquí Para... Para ahorrar mi mierda ¡Adiuus! Bonita Son yo bonita Si bien nos he dicho ya Cande Morceles Lo que tenía que decir Yo Todavía no he acabado Amigos Todavía no he acabado Con la información De antena 3 No, no, no Amigos No, no, no Que va ¿Os acordáis De un meteorito Llamado El dios del caos? Oh ¿Quién se acuerda de ello? ¿Aquí? ¿Nadie? ¡Hola! ¡Eco! Estoy haciendo el mismo Chiste que Dallas Bueno Perdón Una vez Muchos medios Estaban anunciando Que la NASA Había dicho Que el dios del caos Era un meteorito En plan Bastante tocho No me acuerdo ahora mismo De su nombre Pero bueno A lo mejor Lo dice aquí Alex Riviro Que tengo que... Tuttear Bien, pues bien Es mentira La NASA No ha anunciado eso Es más, ni siquiera Eso El dios del caos se llama Apophis Osea 99942 Entre paréntesis Y luego Apophis No hay noticia Porque no hay nada nuevo Literalmente la noticia Es lo opuesto Y es vieja La NASA anunció Y hace Hace Algunos años Que Apophis Que la mitología egipcia Era la representación De las fuerzas maléficas De la Duat El inframundo egipcio Pasará a unos Treinta mil Kilómetros De la tierra Y se hizo Precisamente porque Durante un tiempo Apophis Sigó a tener Una probabilidad Relativamente Pequeña De chocar con la tierra En 2029 Esa posibilidad Desapareció Por completo Cuando se refinó Su órbita Y se conoció mejor Sus características Además Para 2036 Pasará A millones de kilómetros De la tierra Así que literalmente No hay noticia Aun así El asteroide El asteroide Apophis Es una buena excusa Para hablar de algo Que se llama Escala de Turing Y que se utiliza Para clasificar la amenaza Que representa un asteroide Y os preguntaréis Os preguntaréis ¿Puede chocar un asteroide Contra la tierra? Pues Me temo que la respuesta No os va a gustar Pero La pregunta correcta No es Puede Sino ¿Cuándo? Hay una frase Pero no recuerdo Según aquí Exactamente Quien es Y lo dice aquí Al reviro Que algo que Puede parecer Improbable En 100 años Puede ser inimitable En 100.000 años Los impactos de asteroides Son uno de esos casos Pero sabemos Que los asteroides Han impactado en la superficie De nuestro planeta En muchas ocasiones Entre ellas En Arizona Así que Bueno Y en profundidad Eran unos 170 metros Que bueno Han hecho cola Con la superficie Del planeta En unos Más o menos Según Alex Rivero Unos 10 kilómetros A unos 12,8 kilómetros por segundo Pero bueno Aquí no vamos a hablar De ciencia Paso hasta Alex Rivero Y os dejo El hilo que hizo Bastante de grandioso Y si queréis saber También De si un posible planeta Va a chocar contra la tierra Eh Lo dice él Y madre mía Antena 3 Pues desinformando Otra vez Y nuestro físico Desmitiéndoles Horas antes De que se hiciera la noticia Porque lo hicieron Eh Las noticias A las 3 de la tarde Y Alex Mucho antes De que se hiciera esa noticia Alex1 Antena 3 Cero Y que sepáis Que existe esa noticia Y se la borran Es Es que son Unos cobardes ¿Vale? Madre mía Aunque todavía siguen ¿Vale? Yo Ya vemos Que Antena 3 No tiene nada Y cuando lo ve mucha gente Y ya nadie les cree Pues En vez de verles a ellos Pues ven a youtubers Pues Porque les informan más Les informan más Y es que ¿A quién les culpan? Pues a los youtubers Porque son Así Sí Es como un niño Les quitas un juguete Y en vez de decir Que gastarse horas informándose sobre algo Que podrían informarse bien Pero es que son Progresistas Así que si Si no eres de izquierda Si eres de izquierda Si eres de la derecha Eres un facha Bueno Esto también es como Con lo de los coches No sé No sé si oísteis una noticia He sacado el teléfono móvil Contra una cosa Que tengo que Si no sé si oísteis Una noticia Sobre Lo de las riadas En Murcia Y demás sitios ¿No? Y que Básicamente Diciéndonos Cómo salir Si estamos encerrados en un río ¿Sabéis? ¿Con qué coche le hicieron? Con un coche grande Con ventanales enormes Imagínate Que tienes Unos coches pequeñitos Que tiene Unas Unas ventanas Izquierda y derecha Las cuales son Pequeñas ¿Cómo sales? ¿Cómo cojones? ¿Sales? ¿De ahí? Es que no sabes No tienes Manera De salir de ahí No hay manera Si es que Me hicieron con un coche enorme Y las personas Que están en un coche pequeño ¿Qué les jodan? ¿Sí? Señora Antena 3 No es informando Pero Había poca información Sobre ello Y como no tenían tiempo Pues bueno Es que Es que Ir repitiendo noticias Y volviendo a repetirlas Durante 3 días Y durante 4 días Muchas veces Y siento cansinos Y luego decimos Que si tal youtuber es un pesado O que si los youtubers están causando polémica O que si tal persona está causando polémica Talas Talas Pero bueno Aquí la culpa es De los youtubers De Antena Y de los videojuegos Y de eso No es de Antena 3 No es de absolutamente nada No es de los progresistas Que no tienen ni puñetera idea No es de los zurritos estos de mierda Que creen saber decir algo Y realmente dicen pelotudeces No es que Informan mal los demás Y nosotros informamos Bien Es que Queremos que sean tontos Y incultos Si Bueno Pues Ya esta Ya acabado el video Ya me he desgastado Si queréis más videos como este Dejar un buen like Y suscribiros a este canal Y bueno De más cosas Tienes todo en la descripción Muchas cosas que podéis hacer Tenéis muchos juegos que tengo ahí También Tengo Historias en Greasy.com Las cuales os recomiendo Y son bastante interesantes Que son historias mías Están hechas por mi Con todo mi cariño y amor Y Ya esta Y suscribiros también a Cande Morceles Que muchas gracias por Hacer una colaboración conmigo Como siempre Y bueno Y nada más que deciros Nos vemos en el otro lado Chiflados